Perdón, perdón, Silvia, hay otra cuestión que es bastante importante y que también es censura y que se está practicando ya y que nadie dice nada. Yo no paro de oír en el Congreso que retiran una determinada afirmación del diario de sesiones. Bueno, da igual, porque las grabaciones constan. Sí, pero están todo el día retirando las cosas que se dicen del diario de sesiones. ¿Por qué? Una sí y otras no, Ana. Ah, las que les convienen. Si tú dices que Pablo Elías es hijo de un terrorista, la presidenta del Congreso dice que hay que retirarlo. Pero si Rufián dice que Franco es el diputado número 53 de Vox, eso no se retira. Entonces, ahí ya están censurando en el propio Congreso de los Diputados, cuando les da la gana. Es que estamos en una situación absolutamente... Es más...